Bienvenidos a un nuevo reto, bienvenidos a un nuevo modo carrera. Esta vez me enfrento al mayor reto de mi vida en FIFA, obviamente. El reto consiste en coger a un equipo de la cuarta división inglesa y llevarlo a la élite del fútbol inglés, a la Premier League. Esperemos que este camino sea bonito, va a ser bonito de por sí, pero con todos vosotros. Esperemos que esta serie reciba el mismo apoyo o más que recibió la del Valencia. Tengo que decir también que no cojo el FIFA desde hace un mes, desde que gané la Champions al Manchester United con el Valencia, en el mismo modo carrera que he estado comentando ahora mismo. No he vuelto a coger el FIFA. Tengo que decir que he empeorado muchísimo porque sí que lo he cogido una vez en casa de un amigo y tal. Manqueada máxima. Va a ser en clase mundial, ¿eh? Bueno, carrera de jugador. Lo estuve mencionando en el directo de la semana pasada, pero se me hace muy pesado el hecho de jugar todos los partidos. Y la serie podría ser muy larga. Así que carrera de manager. Aquí vamos a la Valencia. Somos españoles ricos. Tenemos una petrolera. Y queremos llevar los beneficios a un equipo de fútbol. Y este equipo de fútbol va a ser... Atención. Va a ser historia. Se trata del Wicom Wanderers. De momento no sé pronunciarlo muy bien. Ya me iré adaptando, ¿vale? Wicom Wanderers. Aquí vemos que tenemos muy poco dinero. Pero supuestamente está en el FIFA lo de canjear puntos por dinero. Así que creo que lo cogeré. Porque si no, la primera temporada va a ser muy jodido el fichar a alguien y poder subir a tercera. Porque ahora mismo estamos en cuarta. Estamos ahora mismo en la mierda más absoluta. Pero ya os digo que vamos a llegar a la primera división. Vamos, cueste lo que cueste. Yo me lo propongo. Y yo lo haré. Acordaros de este vídeo. Porque vamos a hacerlo. Vamos a hacer historia. A ver. Somos españoles. Somos Víctor Salcedo otra vez. En el modo carrera anterior también lo fuimos. Esta vez cambiaremos de personaje. ¿Vale? No será el mismo entrenador. Teníamos a este. Y vamos a ser su hijo. Obviamente, ¿no? Los hijos estaban en formación. Su padre está en el Valencia. Nosotros estamos en el Wicom. Camisa. Chándal. Vamos y con traje. Obviamente somos ricos. ¿Vale? La familia Salcedo tiene mucho dinero en el FIFA. Porque vamos. Sí. Vamos a escoger este que es jovencito. Y vamos a empezar una nueva carrera. Un sueño. Que va a ser muy bonito. Clase mundial. ¿Vale? Ya lo digo. Clase mundial. Seis minutos. Tuvís a en euros. Estadio. Vamos a cambiarlo. No me gusta. No me voy a poner uno muy grande. Pero tampoco voy a poner uno muy pequeño. Mira. Este mismo Estadio de las Artes. Ya que tenemos una paloma. O es un cisne. No lo sé. Vamos a poner al Estadio. Doves Stadium. Que sería Estadio de las Palomas. No sé muy bien si es un cisne o si es una paloma. De todas maneras me gusta el nombre de Doves. Para un estadio. Además que el Estadio de las Artes no existe de por sí. Tiene como dos alas. Más arriba. Así que. Mola mucho el concepto. Guardamos y salimos. Escogemos ese estadio. Ya que. Ahora mismo somos nada. Pero vamos a ser. Vamos a dar que hablar a la historia del fútbol. De este Wicom. Cantillas usadas a las preterminadas. Competición europea. Obviamente. Para que jueguen la Champions. Y la UEFA Europa League. Equipos. Nosotros no. Obviamente. Nosotros. Algún día si eso. Llegaremos. Al Atlético. Al Madrid. Y la Europa League. Villarreal. El Celta. Ojo. El Celta cuando el Manchester United. Ojo. Ojo a ese grupo. Shakhtar. Game. Vale. Empeacos. Pues le damos a continuar. Ignorar el primer periodo. Quiero. Quiero lo que viene siendo. Fichar. Vamos a darle a continuar. Y aquí empieza. La historia. Aquí empieza nuestro sueño. Gestión total del club. Bienvenido al modo carrera de. Manager FIFA 17. Como manager recién nombrado del Wicom Wanderers. No serás únicamente responsable de éxito del equipo. Sobre el campo. ETC. Vale. Tendremos adjetivos y demás. Esto ya lo sabemos. He jugado otros modos carrera también. Y vamos. Como ya he dicho. A llevar a este equipo. Que ahora mismo no es nada. Somos unos españoles ricos. Tenemos una petrolera. Queremos invertir el dinero en este club. Y queremos fichar a jugadores. Por eso probablemente pille lo de fichar. Aunque sean 10 millones. 20. Para traer a jugadores nuevos. Ese va a ser el truquito. Jugadores nuevos. Jugadores jóvenes. Que se han incorporado al mundo futbolístico. Y esos irán subiendo poco a poco. Hasta que llegue un momento que sean la leche. Podamos fichar también más. Seamos la élite del fútbol inglés. No es que quiera llegar a la élite. Es que quiero ser la élite con este club. Y quiero que vosotros lo veáis. Y quiero que apoyéis. Y quiero que aportéis ideas. A lo que viene siendo. Esta gran serie. Que hoy empieza. Hoy empieza. Hoy ya no hay vuelta atrás. Y. El horario de subida de esta serie. Básicamente. Según el apoyo que vea. Si veo que tiene el mismo apoyo que con el Valencia. Será cada dos días el episodio. ¿Vale? Si por ejemplo lo subo. Un miércoles. Se subirá un viernes también. Un sábado. Así sucesivamente. Aquí nos llega la invitación. A torneo de pretemporada. La verdad que nos vendría. Bastante bien. Un poquito de dinero. Pero ya lo digo. Voy a canjear. Porque si no. Va a ser esto. Un infierno. Pero de los buenos. Aquí nos dan dos millonitos. Que nos van a venir. Muy muy bien. Así que. Voy a canjear. El dinero. Aunque sea diez milloncitos. Para. Para fichar jóvenes promesas. Y demás. A ver. Bandeja de entrada. Tenemos cinco mensajes. Aquí se la junta. El director. Vale. Exacto. Aquí lo vemos. Segundo entrenador. Ojeador. Patrick. Muy bien. De MNHF a Cap. Llega a dieciséis davos. Y de la liga. Lucha por el ascenso. Y claro que vamos a luchar. Y vamos a ascender. Aquí vemos un millón doscientos mil. Bueno. Pues esto se va a aumentar. A la de una. Dos. Y tres. Primer fichaje. Va a ser Lato. No le di minutos en el Valencia. Y es un jugador que me gusta mucho. Así que aquí va a tener su segunda oportunidad. Carlos Soler. También es un MC del Valencia jovencito. Aquí está la sorpresa. Mbappé. Lo pillo por cinco millones. Se viene para el Wonders. Axel. Joan Cebe. También va a ser un defensa jovencito. Que va a crecer muchísimo. A edad de dieciocho años. Ya lo veis. Y aquí va a empezar. Nuestro primer partido. Primer partido de liga. El seis de agosto. Ya empieza. Todo se pone en marcha. Vamos a ver. Qué tal. Nos va. Este partido. Vamos a por todas. Madre mía. Comienza lo bueno. Comienza la segunda. Iba a decir la segunda temporada. Comienza. La primera temporada con este equipo. Comienza. La cuarta división inglesa. Nerviosos. Pero con muchas ganas. Y vemos las alas del estadio. Sí. Manda unos 20 millones. Pero ojo. Vamos a intentar fichar. Un poco de defensas. Un poco de medio y centro. Delanteros. ¿Vale? Tener en cuenta. Que la siguiente temporada. No vamos a tener casi presupuesto. Y vamos a tener que. Pulir los contratos. Estos 20 millones. Que probablemente. Se queden en 10. No se van a tocar. ¿Vale? No se van a tocar. De momento. Porque considero que el equipo está bien. He hecho más fichajes. Obviamente. ¿Vale? Pero no son fichajes que sean más caros. Ni más estrella. Simplemente. No vamos a hacer muchos más. En mucho tiempo. Primera jugada del partido. Minuto número 1. La tenía. Bueno. Me va a darse el nombre. Thompson. Ahora. Este sí. King. Aquí la tiene Wood. La tiene Madera. Atención. Porque aquí va a llegar la jugada polémica del partido. Iba a ser penalti. En el minuto 3. Primera jugada de partido. Ojo. Y penalti a favor nuestro. Las cosas se ponen muy bien. Somos locales. De momento. Estábamos cómodos. La teníamos. En la primera jugada. La primera jugada era nuestra. De hecho. Aquí lo vemos. Penalti. Que no sé yo si es penalti. Y vamos a intentar meterlo. ¿Lo meterá? No lo meterá. Mbappé. A tus pies. Te dejo este penalti. Que obviamente. Iba a ir adentro. Minuto 4. 1 a 0. Y nos adelantábamos en el marcador. Mbappé. Que me ha salido por 5 millones. Ya lo digo. Está en las plantillas. Por defecto. Al principio de la temporada. Mbappé no está tan subido. ¿Vale? No está tan subido como está ahora. Ahora tiene una media de 60. 62. No tiene casi media. Pero vamos a hacer que suba. ¿Vale? Es un jugador que me gusta mucho. Y lo he fichado. Obviamente. Minuto 12 de partido. Ojo porque. Nos lo iban a poner complicado. Diría el equipo. Pero no me sé el nombre. Así que. Me los tengo que aprender. Ojo a esta jugada también. Bien. Aquí vemos. Otra más. La verdad que nos confiábamos muchísimo. Marcamos un gol de penalti en el minuto 1. Y ya nos confiamos. Y eso tenemos que evitarlo. Si queremos hacer historia con este equipo. Jin. Jin para. Mbappé. Mbappé. A la mano del portero. Un tiro muy malo. Ojito. Porque dependemos de Blackman. No es un mote. Se llama Blackman. O sea. Yo también me quedé así. Es mulato. Y encima. Se llama Blackman. Ojo. Anécdota graciosa. Siempre la voy a recordar. Siempre en el FIFA. Acababa el primer partido. Tres puntos. Nuestros tres primeros puntos. Y voy a recordar este partido siempre. Porque es el primero. Con este equipo. La pretemporada ni la he jugado. Le he dado a simular. Hemos llegado a la final. Y le hemos perdido cero. Pero algo de dinero nos llevamos. Excelente. Me encanta este medio. Aporta mucha firmeza al equipo. Y mucha estructura. Mucha estabilidad. Y la verdad. Increíble. Mbappé también. Se estrena con un gol. Tres tiros. Un gol. Increíble. Es un jovencito que corre mucho. Crece bastante. Y nos ha dado el primer gol. Wicom. Se hace con los tres puntos. En su estadio. No nos podemos quejar. Además que es un estadio que me encanta. Siempre me encantaba el estadio de las artes. Siguiente fichaje. Va a ser Andre Green. Andre Green. Por un millón. Se viene. Es un medio centro. Izquierdo. Que va a ser la hostia. Odega. MCO. Jugamos con falso nueve. Y yo creo que este puede ser. El que buscamos. Del Real Madrid. Por tres milloncitos. Así que. Yo creo que va a ser la estrella. Odega. Además que crece mucho. Tiene 17 años. Y ahora lo digo. Si no subimos a primera esta temporada. O a tercera esta temporada. Paul Calvert también. Del Bolívar La Coruña. Vamos a subir. Enseguida. Estos jóvenes crecen mucho. Y Kyle Walker. De delantero centro. Ya veis los precios. Nos quedamos con 10 millones. Bueno. Cristo González también. Español. Del Tenerife. Y ahora si nos quedamos con 8 millones. Y esos van a ser para contratos. Y demás. Ya no se va a tocar nada más. Porque en la siguiente temporada. Nos vamos a ver muy duras para fichar. Y en la siguiente también. Así que nada. Este es el primer episodio. Muchísimas gracias por el apoyo. Nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!